Hola, ¿Qué tal? Un abrazo para todos ustedes, bienvenidos, hablemos del juego, el canal del ComentaTator, ya después de lo que para muchos es el guayabo de la celebración del título de Millonarios, para otros obviamente el guayabo de la derrota, porque aquí también le hablamos al hincha de Junior de Barranquilla, y para el que ayer no tenía color, para el que ayer no tenía preferencia, pues aquí también le vamos a dar un poquito la explicación de lo que ha sido este proceso de Millonarios, y en algo lo que fue el partido de anoche entre el conjunto del Vía Azul. Y ya van a venir mis compañeros aquí en Hablemos del Juego, el programa, precisamente para meterse con el análisis, y seguramente se van a cargar entre ellos, pobre Paolo, se le van a venir con todo a Paolo, que pues ya tuve yo diálogo con él ayer. Obviamente, esto que ustedes están viendo, pues ha sido realizado antes de que mis compañeros ingresen, yo tengo un tema familiar, y no puedo acompañar el programa, pero no los podemos dejar a ustedes sin el programa. La invitación es para que usted descargue OneFootball, la aplicación de los futboleros. Con OneFootball usted va a tener la posibilidad de estar al tanto de todo lo que suceda en el maravilloso mundo del fútbol, de tener las noticias primero que cualquier otro, tener las alineaciones al instante, estar pendiente de la liga que usted quiera, el equipo que a usted le guste, el jugador que le gusta seguir por el mundo. Bueno, todo, todo en OneFootball estadísticas, y no se imaginan todo lo que viene para esta Copa del Mundo Qatar 2022, que ya está a 17 días, 17 días de su inicio. Muy bien, ¿por dónde empezamos? Vamos a ir mezclando Millonarios Junior, Millonarios Junior como para que no se nos quede un monólogo de uno y después un monólogo del otro. Hoy amaneció la jauría antiproceso gamero, antigamero, bueno, una parte calladita, porque esos que mandan a callar, pues ellos mismos se autocallan. Y está bien, es coherencia, ¿no? Porque si mandas a callar, cuando no tienes nada que decir, pues te callas. Me parece coherente. Ahora, yo creo que el orden de las cosas es no mandar a callar a nadie. Me parece, pues, que eso es lo más razonable, lo más saludable, ¿cierto? Una falta de humildad, uno mandar a callar a alguien, pero bueno. Pero me parece coherente que algunos que usan esta, cada vez que se sienten, ganaron algo, pues hombre, esta vez no lo hagan, perfecto. Eso me parece coherente. Pero no lo deberían hacer, no lo deberían hacer. Pero también amaneció otra jauría bajándole el perfil a la Copa. Y obviamente aquí no vamos a igualar la Copa con la Liga, con un torneo internacional, por ejemplo, la Libertadores, la Sudamericana. No, no lo vamos a igualar. Obviamente este es el premio menor que puede disputar cualquier club colombiano. Bueno, sí, sí vamos en orden. Copa, Liga, Sudamericana, Libertadores. Creo que esos son los cuatro. Ah, bueno, está la Superliga, ¿cierto? Yo creo que la Copa está por encima de la Superliga. Sí, discúlpenme. Superliga, Copa, Liga, Sudamericana, Libertadores. Creo que ese sería el orden. Aunque para ganar la Superliga tienes que haber ganado una Liga. Pero creo que es más importante ganar una Copa que una Superliga porque la Copa te da de una vez ingreso a una Copa Libertadores de América. Y eso significa mucho. Pero amanecieron hoy con ganas y con deseos de decir que no se ganó absolutamente nada. Y entonces mucha gente ahí me escribe, pero bueno, y es que el profe Restrepo cuando la ganó acá en Nacional no se le dio el valor. Sí se le dio el valor. Sí se le dio el valor. Y por eso es que a mí me encanta tener la memoria que tengo. Pero cuando el profesor Restrepo lo fueron a sacar de Nacional, siempre me pareció que fue una cosa injusta. Y qué bueno que pareciera una equivocación en su momento. Y hoy, pues el profe Restrepo, con lo que está haciendo el Pereira, me parece que le está dando razones a quienes tomaron en su momento la decisión para decir, pucha, como que nos aceleramos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. El tema es que con millonarios había un sirirí repetido. Sirirí, dice mi mamá, me encanta esa palabra. Sirirí. Y es más, no sé si es una palabra o son dos palabras. Sirirí o varias. Bueno, no sé. Yo digo uno nomás. Sirirí. ¿Cierto? Un temita ahí, una cosa repetida y dele, y dele, y dele, y dele. Entonces cuando uno llegaba y trataba de analizar lo que bien se hacían millonarios, pues de tajo, así como cuando con el machete en la maleza, prun, uy, perdón, le descabezaban a uno el argumento, diciéndole, pero sí, muy bonito y todo, pero ¿cuándo va a ganar? ¿Ganó? ¿Ganó? Ah, que no ganó el premio mayor. Pues es que el premio mayor todavía falta que jueguen los cuadaculares. Faltan seis partidos para saber si entra la final, y si entra la final faltarán dos partidos. ¿Cierto? Pero ya ganó. Ya ganó. Por lo menos bájenle un poquito. Por lo menos acéptenlo. Por lo menos, mire, yo no sé cuál, yo entiendo que en el fanatismo que hay, y está bien el fanatismo, pues este todo ese folclor de, ah, pero es bajarse la caña, ¿cierto? Entre los hinchas y tal. Pero yo también creo que tiene que haber una responsabilidad en el fútbol colombiano, en la cual, hombre, nos tenemos que dar cuenta que ayer ganó, sí, millonarios, que ayer ganó, sí, Gamero, que ayer ganaron estos muchachos, sí. Pero, hombre, que ayer el fútbol colombiano tuvo, como ya ha tenido en otras ocasiones, pero que hace rato no tenía, un campeón con un proceso, un campeón con un técnico al que vienen aguantando hace ya tres años, un campeón con un modelo de juego claro, con una idea propositiva, con un equipo valiente, que ha tenido más altas que bajas, pero que la baja que tuvo fue muy pronunciada, y así estaban los cocodrilos abajo esperándose y ¡pah! para coger la cabeza de Gamero y ¡chao! para afuera, o pedirla, que la sacaran, porque no sé qué postura tenían los directivos. Entonces yo creo que esto también le hace bien al fútbol colombiano, porque esto también sirve para que otros entrenadores, que van por vías similares, no digo, jueguen y tengan la misma idea de Gamero, no, pero ideas similares, propositivas, valientes, modernas, modernas, sí, así les de urticaria, modernas, también pueden ganar, también pueden llegar a algo, también pueden ser importantes. Y claro, viene la liga, pero hermano, el que ya quiera bajarle el perfil a lo que ha logrado Millonarios, Millonarios, sí, ya es Gadejo. Millonarios ya ganó una copa, un torneo, uno de los dos que se juegan en el, uno de los tres que se juegan en el año, ya lo ganó Millonarios, y ya tiene uno de los cuatro cupos al torneo más importante de clubes en el continente, que es la Copa Libertadores, ya lo ganó. Nacional y Millonarios, para hoy son los únicos dos equipos que ya tienen un cupo en la Libertadores, son los únicos. Millonarios y Nacional, son los únicos dos equipos que ya dieron una vuelta olímpica. Claro, yo diferencio las cosas, porque yo no estoy para hablar de resultados, eso es muy sencillo. A mí, esto que gana Nacional, aunque no es un torneo más importante que el que ganó, perdón, esto que gana Millonarios, aunque no es un torneo más importante que el que ganó Nacional, sí me parece que lo ganó con mejores formas, haciendo mejor las cosas. Y ahí me meto con Junior, porque esta mañana, así como leí a la jauría antigamerista, también leí a muchos hinchas, muchísimos hinchas del Junior, indignados con Julio Comezaña, furiosos con Julio. Y tienen razón en muchas cosas. La verdad, la presentación de Junior en Bogotá anoche fue muy triste. No digna de lo que es el Junior de Barranquilla. Para nada. Y no solamente por la historia del Junior, sino por la plantilla maravillosa que tiene. Y yo digo que por el mismo entrenador. A mí no me metan los dedos en la boca y no me vengan a decir que Julio no puede jugar algo distinto que a meterse atrás. Yo vi, yo vi, hace muy poquito, y usted también, hace muy poquito, un Junior, un Junior, que en Barranquilla, y fuera de Barranquilla, te cogía la pelota, iba y te ofendía, te jugaba en campo propio, elaboraba, daba gusto verlo. Sí, el del chateo, después el de Díaz, ese equipo, fue una época muy bonita de Junior, muy bonita de Junior. Y el técnico era Julio. No, es que tenía a Teo, tenía a Díaz, tenía a Harland, bueno, maravillosos jugadores. A Cantillo, maravillosos jugadores. Hoy también tiene jugadores maravillosos, o muy buenos, o por lo menos para plantear algo distinto a lo de ayer, que era, tírela a ver si ese 3, solito entre 4 o 5, se da la vuelta y les hace un gol. Y demostrado está, porque en el segundo tiempo, cuando Junior, con los mismos 11 con los que empezó, con el mismo 5-3 con el que empezó, simplemente cambió un poquito la actitud, adelantó las líneas, y a Millonarios le tocó cambiar. Y ya Millonarios no pudo jugar en campo rival, sino que ya tuvo que retroceder, ya tuvo que hacerse denso, y cambiar la elaboración por el juego directo. Entonces, hermano, eso es un tema de mensaje, es un tema de mensaje. A mí que no me metan los dedos en la boca, con que Julio no lo puede hacerlo. Pero voy al tema del resultadismo, voy al tema de esa hipocresía del resultado, porque es que el domingo, contra Jaguares, necesitando el resultado, también salió con 3 volantes de marca, esta vez salió con 5 en el fondo, pero ese día salió con 3 volantes de marca. El primer tiempo, ni atacó Junior, creo que la única jugada de Junior fue la pelota en el palo, un remate de Giraldo de media distancia. Ni atacó Junior. Claro, ya en el segundo tiempo, se dan las jugadas de gol, gana el partido, y en Badellín, le da la manito, nacional con lo de Jefferson Duque, y clasifica Junior. Y yo ahí no leí a nadie indignado, yo lo que leía a la gente, y lo que me decían los amigos junioristas es, cójanse duro, que me dejaron meter a un tiburón. Cuidadito que se les metió Junior, y Junior en finales es otra cosa. Y es verdad. Y seguro Junior tiene con qué llegar a la final, segurísimo. Pero yo voy a la hipocresía. Entonces, si Jefferson Duque bota ese penal, seguramente se le van en contra a Julio. Por las formas, ¿cierto? Por las formas. Pero como clasifica, no el resultado. Así que no importa nada más. Anoche, anoche, las formas terribles, terribles. Pero si vamos a criticar las formas, vamos a hacerlo en la derrota, en el empate, y en el triunfo. No solamente cuando nos conviene, o cuando nos hace popular. Hace rato, y usted, que es aquí habitual en el programa, sabe que a mí, el estilo, la forma de Julio, no me gusta. Pero que cuando hace bien, lo hace bien, yo tengo que decirlo. Ayer, por ejemplo, ese equipo denso, defensivo, timorato, tacaño, que se metió atrás, sí, tiene en el plan B, no tiene en el plan B, porque el plan A tiene que ser el mismo, cómo defiendo y cómo ataco. Si en ese plan A, defendiéndose tan atrás, con tantos hombres, también le muestra, también le muestra colmillos a millonarios, con el juego directo, yo digo, pucha, bien planteado, sí, no me gusta, pero bien planificado. Pero es que Junior, no atacó, solamente por ahí 15 minuticos, del primer tiempo, del segundo tiempo, 10, y al final, pues ya por desespero, ya a millonarios, también se metió atrás, y dijo, pucha, no me vuelven a hacer la misma que me hizo Santa Fe, o me hizo el América, y ya me voy a meter ahí atrás, a defender estos últimos 5, 6, 7 minutos, a guardar esto que me está dando un título. Pero de resto, Junior no mostró nada en ataque, nada en ataque. Entonces, critiquémoslo, también, cuando gane, si no les gusta ese equipo, defensivo, tacañete, amarrete, que tiene Julio, pues hombre, también en el triunfo, díganselo, no solamente cuando el resultado no se les da. Es muy fácil así. Porque así he sido yo con millonarios, así he sido yo con el equipo de Gamero. Así he sido yo. En la derrota, aquí he estado firme, porque creo en esa idea, porque creo en ese modelo, porque creo en ese proceso. Sí. También cuando ha jugado mal, se lo he dicho. Aquí, en este mismo canal, y pueden buscar en el registro, el profe Gamero salió a decir, contra Pereira, que a él le había gustado el equipo, y que no habían sido superiores. Yo no estuve de acuerdo, y lo dije. Primer tiempo, dominado por Pereira. Segundo tiempo, controlado por Pereira. Lo dije. Pero eso no, me hizo enemigo de este proceso. Esa crítica no me alejó, del querer que este proceso le vaya bien, y del creer que a este proceso, le está yendo bien hace rato. Porque anoche coronó un título. Pero millonarios, que generalmente, a sus hinchas, lo que los ponía, lo que los preocupaba, era que sí entraran a los ocho, que sí se metieran finales. Oye, el hincha de millonarios, desde hace dos años, lo que piensa es, escucha, vamos a ganar, vamos a salir campeones, porque este equipo, es el mensaje que envía. Ese es el mensaje que envía. Y por eso, tanta bronquita, y tanta envidia, de algunos, porque la verdad, este es el mensaje que envía este equipo. Saldrá de Nacional a decirme, no, yo no le tengo envidia, yo he ganado más. Y es verdad, y es verdad, es que Nacional es el mejor equipo de este país. A que ahorita estén haciendo todo lo posible, para bajarlo de ahí, es otra cosa. Pero Nacional, hace unos años, viene siendo el mejor equipo de este país. Que el hincha de Junior dirá, yo también he ganado más que millonarios. Es verdad. Y en algún momento, todavía no tenía el canal, lo dije en Saquelargo, cuando estaba en WinSports, me atreví a decir, que Junior venía recorriendo, siguiendo los pasos de Nacional, para llegar a esa grandeza. Ah, en algún momento, se fueron muchos jugadores, y cambiaron las cosas, y ya no funcionó. ¿Cierto? Y se voltearon, si se quiere, las cosas, y ya no fue lo mismo. Pero es verdad. Lo que pasa es que millonarios, primero, tiene que mirarse, él mismo, en el espejo. Él ya después va a mirar hacia los lados, y ya después va a empezar otra vez a competir, y a decir, listo, perfecto. Ya nos estabilizamos, y ahora sí vamos a tratar, de ganar más seguido que este, y más seguido que este. Pero si estamos hablando de un equipo, que en los años 40, 50, 60, 70, 80, pucha, era non plus ultra. Ya en los 80 aparece América, y aparece Nacional. En los 70 peleaba con el deportivo Cali, 70 y 60. Pero si vemos ahí, desde que empezó el fútbol, en 1948, todas las décadas, hasta el 80, millonarios siempre, ganó algo, un título siempre. Pero después vino una sequía de 24 años, ganaron un título en el 2012, y después fueron otros 5 años, para volver a ganar. Y me van a venir a hablar entonces, aquí, que no se le puede aplaudir a un proceso, que sí, no le ha dado un triplete, un doblete, pero que sí le ha vuelto a millonarios, esa grandeza de tenerlo siempre en finales. Que sí le ha devuelto la ilusión al hincha, de entrar a los campeonatos, no a participar, sino a competir por el título. Que le da a Bogotá, la posibilidad, de no ver las copas libertadores o sudamericanas, por televisión, sino poderlas ver en el campín, con uno de sus representantes. Para mí, eso ya es un logro, eso es un gran avance. Y ahora ganó un título, la Copa, e irá por la Liga. Y ojo, el proyecto deportivo no es Gamero, el proyecto deportivo es Millonarios. Que encontró en el profesor Gamero, hoy el entrenador, que interpreta de la mejor manera, lo que se quiere en el conjunto albiasul. Pero eso tiene que, el proyecto tiene que verse, desde arriba, desde la cabeza, desde el equipo principal, y de ahí para abajo. Millonarios está jugando instancias finales en el sub-19. Y uno va y ve los equipos sub-19, sub-15, sub-17, y va y los ve uno jugar y dicen, pucha, qué parecido juegan al grande. Y entonces por eso esos pelados van subiendo, van escalando, y cuando llegan al equipo profesional, como Victoria, como todos esos que han subido, pues no desentonan. Y tienen una idea, a algunos les va mejor que a otros. Pero no desentonan, entran y una vez encajan. Ese es el proyecto deportivo. Y Gamero, en la cabeza en este momento, o la cabeza visible de ese proyecto deportivo. Y el proceso Gamero, que en tres años todo el mundo se burlaba, porque no pasaba absolutamente nada, porque no ganaba, en este, en esta ocasión, hermano, por lo menos por un tiempo, les va a tocar cambiar el tema, cambiar la retórica, cambiar el cirirí. Ese ya no les funcionó. Ya no más. Ya aquí se les paró. Sí. Ya aquí, si Millonarios no gana la liga, ya no pueden salir, con falta de humildad, hacer, no, ya no más. Ya ganó. Qué feo eso, no mandar a callar a la gente. Ya no más. Ya no más. Por lo menos, este semestre, ya no. Ya ganó. ¿A que no ganó la liga? Bueno, sí, lastimosamente. Si no es que no la gana, porque todavía falta que se jueguen los cuadrangulares y que se juegue la final. Y vamos a ver qué sucede con Millonarios. Yo creo que ese es un envío anímico que le puede servir a Millonarios para volver a disputar la final como ya lo hizo con el Deportes Tolima. Pero lo cierto es que este Millonarios, para aquellos que no valoran todo lo demás, que solamente ven en la Vuelta Olímpica el éxito, bueno, ya lo hizo. Ayer la dio, merecidamente en el campín. Ya no se da Vuelta Olímpica, es cierto, no la vi, pero bueno, como símbolo digo la Vuelta Olímpica. Pero claro que ya no se da. Pero ahí los vi celebrar y las fotos y tal, muy merecidos, llorar, muy merecido, muy bacano. Dos cosas que dije ayer y que quiero repetir. La nobleza de este deporte. Con, primero, Cataño, quien salió como un villano de la final pasada frente al Deportes, frente a Atlético Nacional, defendiendo los colores del Deportes Tolima. Incluso, vivió un momento muy difícil hace poquito en Liga Cataño cuando fue a Ibagué y cuando el hincha del Tolima se preocupó más por silbarlo, chiflarlo, insultarlo, que por hacerle fuerza a su equipo. Pero bueno, son cosas del hincha. Y anoche, para mí fue la gran figura, para mí fue el jugador determinante en el partido, desde el punto de vista millonarios. ¿Cómo? Jugando entre líneas, de cara a los centrales, de espalda a los volantes, recibiendo, guapiando, metiendo muy bien el cuerpo. Díder Moreno chocó como 50 veces con él, poquitas le ganó, poquitas le ganó. Tomó muy buenas decisiones generalmente, entre ellas, rematar de media distancia en una cancha difícil, compleja. Bueno, de ahí nace la jugada del tiro de esquina que deriva en el penal. Y creo que fue el jugador determinante. Él también le tira la pelota rápidamente a McAllister para que después se dé la jugada del segundo. Y son esas revanchas que da este noble deporte. que hoy que un día te dicen no sirves para nada, eres un tronco malo, tienes que salir de una ciudad porque el clima, el tema era muy complicado. Llegas a otra ciudad donde las cosas al comienzo no te salen bien y termina siendo la figura de un título tan esperado. Y por el otro lado lo de McAllister. Para mí McAllister no dijo nada malo. Para mí McAllister dijo algo muy cierto. Lo que pasa es que los colombianos no estamos acostumbrados a que nos digan la verdad. Y efectivamente al hincha le duele, le pega, que su equipo no gane, le cambia el genio, el temperamento. Pero hasta allá no más. Tendrá que aguantarse que se la monten los de Santa Fe, los de Nacional, los de Medellín, los de América, los de Junior, bla, bla, bla. Pero hasta ahí no más. Pero un futbolista sí le puede cambiar la vida cuando llegan los fracasos. ¿Por qué? Bueno, Cataño tuvo que irse de la ciudad a traer a su familia a Bogotá. Por fortuna le cambió para bien. Jugadores que de pronto se tasaban en un dineral. Si el equipo no anda bien ellos bajan el rendimiento, pierden ese valor, la posibilidad de ir a equipos importantes en el exterior. Jugadores que de pronto se están jugando su contrato, la renovación, la pierden y después no los ve uno más en el camino y se terminan retirando sin que uno se dé cuenta silenciosamente. Sí les cambia la vida. Pero ese man es tan querido, tan caballero y ama tanto a millonarios, pero no solo el escudo, no solamente la institución, sino a ustedes los hinchas que tuvo la caballerosidad de bajar la cabeza y ofrecerles excusas cuando para mí no les dijo nada malo, nada malo. Y ayer cuando hace el gol se arrodilla y llora por ese dolor que tenía por dentro. Qué noble es el fútbol, qué lindo es el fútbol que le da la oportunidad a estos muchachos de hacer eso. En este caso lo de McAllister Silva. Y ya aquí no tiene que haber rencores, aquí no tiene que haber nada. Amen a su capitán, su capitán los ama. Amen a su capitán, su capitán los ama. La verdad para mí esas dos, esas dos muestras de nobleza de este deporte me parecen maravillosas y hablan de un deporte que nosotros, hinchas, periodistas, muchos, hemos querido mecanizar, hemos querido volver una cosa ya tan trascendental, pero al final termina siendo tan humana, tan humana como las dos historias que pueden hoy contar Cataño y David McAllister Silva. Para cerrar y dejar a mis compañeros, Junior, no sé si va a seguir jugando así. A Julio en Barranquilla le perdonan, aguantan, no le reprochan, usen el término que ustedes más crean se pueda acomodar a esta situación, cosas que cualquier, a cualquier otro entrenador, pucha, sería terrible meter a Baca al minuto 82 por ejemplo en una final, jugársela como se la jugó. Ahora, Julio se lo ha ganado, Julio es un ganador en Barranquilla, esa estatua que le hicieron en Barranquilla es una estatua que él se ganó por todo el trabajo, todo el sacrificio y todo el cariño que le ha metido una institución como el Junior de Barranquilla. Pero él también, seguramente, yo no le voy a dar consejos a una persona grande, una persona vivida, una persona con experiencia, una persona que debería dar consejos a mí y que me los ha dado y se los agradezco. Pero ojalá, ojalá, porque yo sé que él es capaz, ojalá entienda que este Junior puede dar un poquito más que ese orden defensivo, puede dar un poquito más que ese priorizar tanto el cero, puede ser un equipo más alegrón. Entiendo lo de los lesionados, claro, mal haría yo ser incoherente cuando a grito herido dije no le den palo a Maranto por la eliminación de la Copa Sudamericana cuando tenía 12 jugadores enfermos por COVID. Mal haría yo ahora decirle al profesor Julio que lo de los nueve lesionados es un paraguas. Es cierto, es verdad. Acuérdense, cuando una vez Juan Cruz, creo que para ir a jugar contra Patriotas, dijo tengo dificultades para armar la nómina. Bueno, Julio lo dijo anoche también en la conferencia de prensa. Tengo dificultades para estabilizar una nómina. Por más buenos jugadores que tengas, si se te lesionan, si se te enferman, tienes problemas para estabilizar una nómina o para hacer una nómina. Lo dijo Julio, lo dijo Juan Cruz, se lo dijimos a Maranto. Claro, con los dos últimos no tienen la coraza que tiene Julio y el acabose. A Julio se lo van a aguantar. Y con esa tranquilidad ganada por Julio, me parece que Julio debería empezar a construir un equipo que se suelte un poquito más y que nos entregue un poquito más de lo que él sabe hacer y de lo que esos muchachos saben hacer. Muy bien, yo por ahora me retiro, pero dejo a mis compañeros que seguramente tienen muchísimas, pero muchísimas cosas para decir. Discúlpenme si los herí, si los molesté. Insisto, esto no se trata de que lo que yo aquí diga sea palabra de Dios y ya, y no hay nada que hacer. Y no, yo doy mi opinión, usted tendrá la suya, en algunas cosas coincidiremos, en otras no. Lo que sí les pido es que siempre tienen que ser con respeto, que nos hablemos cuando no estemos de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué no es respeto? Mandar a callar. Así, qué acto tan feo esto. Horrible mandar a callar. Ah, bueno, si se es coherente por lo menos cuando se manda a callar y se queda uno calladito cuando las cosas le salen al revés. Bueno, también se puede ver como falta a callar día. Muchachos, ustedes. Bueno, y ese era el señor Juan Felipe Cávez, como ustedes vieron, era un pregrabado, estaba de día, él aclaró en el video, no nos puede acompañar ahora, pero aquí están Luis Restrepo reemplazando al señor Carlos Alemán, bogotano, rolo, hincha independiente de Santa Fe, señor Oscar Tobón, señor Oscar Tobón, la ciudad de Medellín, Felipe Espinal desde Cali, soy Paolo Arenas, al que van a acoger como a piñata hoy, ahí estaré pendiente de sus comentarios, en lo que vamos a analizar lo que fue el triunfo de Millonarios, merecido triunfo, merecido título de Millonarios, por fin se le haga mero 2-0 contra el Junior de Barnanquilla. Señor Oscar Tobón, bienvenido, hablemos del juego, huyó la final, se quedó dormido, cuénteme. Paolo Arenas, me imagino que triste, aburrido, acongojado, yo no me vine a subir como por tirarle a usted, simple casualidad, me imagino, pero, pero mire, estoy de acuerdo con algo, merecido por Millonarios, pero es que Junior hizo todo lo posible, todo lo que estuvo en sus manos, para darle todo de papayita a Millonarios para que ganara la final, no podés salir en una final con el bus metido atrás desde el inicio, obviamente hay que jugar pastos inteligentes, tácticos, resguardarse un poco, pero lo que hizo ayer Julio Avelino, la verdad que no le entendió nadie, tiene una nómina para jugar mucho mejor, tiene una nómina para proponer y lo que hizo es escandaloso, es la mejor nómina del país junto con la de Nacional, no puedes jugar a eso, parecía, con el respeto a los equipos, parecía Chicó, parecía Jaguares, parecía Patriota, tratándolo de descender, hermano, era Junior, era un equipo con una nómina cara, tiene para jugar mejor, bien, estoy ganando la final, pues no puedes renunciar al ataque así como así, y Julio Avelino, te respeto, acá te conocí cuando estuviste en el Medellín, te respeto como persona, hiciste a Medellín a los ocho, jugaste bien por momentos, pero en las ruedas de prensa te equivocas, y tiras la gente encima, los directivos, no, al hincha le duele, el hincha está dolido por lo que pasó, Paolo, qué pena, me imagino que pasaste una noche horrible en el día de ayer. Ya hablaré yo, señor Felipe Espina en la ciudad de Cali, que vio la final de la Copa Economía por Televisión, no está el Cali, no está el América, no está Orson Marzo, no está Depor Boca Juniors, dejé a alguien afuera, y América, y América nunca la ha ganado, ¿no? No, nunca la ha jugado, ni siquiera la final, nunca la ha jugado, señor Felipe Espina, ¿cómo se encuentra? Yo, Pablo, un saludo para vos, para toda la gente que nos ve a esta hora de la noche, siete de la noche, veintisiete minutos, bueno, lo primero que hay que decir, o sea, tú me vas a venir a restregar eso a mí en la cara, porque... Yo solo respondí la pregunta del señor Tohonto, como diría mi padre, campeón solo hay uno, y del segundo para abajo es la misma... Pero yo solo respondí la pregunta del señor Tobón, que era sobre el América. No, porque acá ocho minutos por si las moscas. Pues sí, el América nunca, el América nunca, pero tiene más estrellas que tu equipo también. O el Cali también. Acá ocho, acá ocho, compas por si las moscas. Y si, y si quieres también el Cali, también tiene más estrellas que tu equipo. Acá Nacional tiene más, Acá Nacional tiene más que todos. pero nacional, pero bueno. Bueno, pero entonces, si no que, vení Pipe, ¿no te parece raro? No, pero... Como América no haya jugado, no haya jugado, ni haya ganado la Copa. No, pero es que... ¿Te parece raro eso? Es que aquí... No le habla de la atención, o qué pasa. No, 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 de unos años para acá se le ha dado atención. Por parte del presidente Tarlata. eliminó y feo la Unión Magdalena. Sí, no, no, pues... No, no te acuerdas de cómo quedó la participación de la Mesa. Mira, nosotros fuimos, nosotros fuimos el fin de semana pasado y lo dejamos por fuera. ¿Qué más quieres que te diga? Te estrellaron un balón en el palo cuando tenías... Hoy, y si quieres, hablamos de... Y si quieres, también hablamos del Deportivo Cali. El Deportivo Cali la ha ganado. ¿Cuál es el problema? Ya la ganó. Le ganó. El Deportivo Cali ya ganó enfrentando al único equipo de la B que ha llegado a la final en ese entonces. El equipo de Itagüí. Itagüí. Que estaba en la B. Ese año Itagüí ascendió. Jaime de la Pava era el técnico. No, pero ese Itagüí, si no estoy mal, hasta yo me enredo a veces, es Itagüí, si no estoy mal, es el Águilas de ahora. Sí, señor. Eliminó... El Águilas de ahora. Eliminó a Atlético Nacional en esa. El León es el que está a la vez, que vivo como un cajón. Claro, claro. No, era Itagüí el equipo que hoy es Águilas de ahora. Hoy es Águilas. Bueno, pero lo importante aquí es que tu equipo fue collón. Ayer el señor Comensaya fue collón. Ayer se tiró atrás y no hizo absolutamente nada. Los primeros 20, 25 minutos de Millonarios fueron sensacionales. Y lo otro es que se nos viene ya los cuadrangulares, ya está la vuelta de la esquina, empieza el sábado con el partido de América. Ya vamos a hablar de eso, no sé ni adelante. Águilas de América. No, es la intro, tranquilo, la intro, intro. Una intro larga, ¿no? La tarde, cuatro y media de la tarde donde espero que gane el favorito del grupo porque aquí el señor Tobón me va a venir a decir que hay dos favoritos, pero no, el favorito de este grupo es América. Listo, ya ha soltado el micrófono. Tírese, tírese la espada, el lunes hablamos cómo va el grupo. El señor Luis Restrepo que está. Después de una fecha. Vamos a presentar al señor Luis Restrepo, el señor Respecta que está tranquilito, ciudad de Bogotá. Hoy está reemplazando a Carlos Alemán, no es muy difícil llenar esa vacante, la verdad. Más, estamos buscando reemplazos, si lo hace bien, Alemán no vuelve. Luis, la tenés fácil. Sí, además físicamente, la tenés fácil. Tiene más bonito, varias cosas. Tiene fácil. Alemán, Alemán pierde ahí. Que está enfermo, si nos está viendo, recupérate pronto. ¿Está enfermo? Sí, sí, no va a aparecer ni siquiera en la pantalla. Pero enfermo, pero enfermo, enfermo o... No, no, está enfermo, enfermo. Después de verlo, después de verlo de anoche, Tobón le dio miedo a aparecer acá. Tiene miedo. Le dio miedo para el domingo. O ayer se accedió en algo. Porque yo también voy a decir otra cosa clara aquí en este programa. El favorito de ese grupo, después de lo de anoche, se llama Millonarios. Nada que hacer. Ya vamos a tocar este tema. Señor Luis Restrepo, vio la final, ¿cómo la vio? Y dos anotaciones hago yo. Un poquito como para bajarle la euforia a los hinchas de Millonarios. Muy bien, tres años, tres años de título, pero que no se nos olvide que es un título de Copa, es un título para muchos equipos menor, entonces pues la euforia... O sea, un título con lactosa, está diciendo usted, señor Restrepo. Hay que hacerse la pregunta, ¿es suficiente un título de Copa para un proceso de tres años de gamero? ¿Es suficiente? Yo no estoy... Dejo la pregunta ahí. Y el otro, más de comisania, no se puede justificar teniendo a un equipo en contra que tiene un arquero en mal momento, una final que puede definirse por un gol. Tener a un jugador como Carlos Baca que le define cualquier partido que gana 300 millones de pesos al mes, tenerlo sentado por 80 minutos en una final, es el partido para el que viene un jugador así, que puede meterla en cualquier momento. ¿Por qué no juega? Con un gol, el Junior cambiaba todo y ese es el jugador que le puede hacer un gol, se puede sacar un gol en cualquier momento. No tiene explicación alguna que Carlos Baca haya jugado 10 minutos en una final. Bueno, ya se envoltilló 500 mil dólares. ¿Dónde está? En Copa Libertadores. Fase previa de Copa Libertadores. ¿Por qué caerle al caído? No, no, déjenlo disfrutar. Acá, Paolo, hay una cosa con la Copa. En la Copa, el que la gana la celebra la goza, pero los que no la ganan le bajan el perfil a la Copa. Yo creo que la Copa obviamente es menor que la Liga, pero yo creo que igual es un título o da un copo en torno internacional si se arrepechaje, sino que el que la gana la celebra, pero el que no, entonces le quiere bajar la caña, bajar el perfil. Igual Gamero tiene que... No, no, no. No, Luis, yo te entiendo, yo te entiendo, pero me parece que es la cota inicial de Gamero. Si Gamero no gana la Liga, fracasa igual. Bueno, yo no sé si fracasa, pero no gana la Liga. Claro, esa es mi anotación. Millonarios no se puede conformar, Millonarios no se puede conformar con el título de Copa. Más por ese lado. Más vamos al año, más por ese lado. Ahora, Paolo, ayer, ayer la hincha del Medellín le está haciendo fuerza a Millonarios. Claro. Por la reclasificación. En este momento, si Medellín mira para arriba, está a cuatro puntos del Tolima. Que ya no juega, que ya no suma. Medellín ganando dos partidos, dos partidos, ya es el que va al reflejar de la Liga. Prácticamente sería ese equipo. Prácticamente, porque Junior está siete abajo. Claro, tendría que Junior jugar la final y no ser campeón para que increíblemente Millonarios no terminen como Libertadores. Pero, pero, hay que ganar la Liga porque no es lo mismo estar en repechaje que en fase de grupos. Te toca en repechaje un brasilero. Como a Millonarios, luminense. Se le toca hasta el año. Y te vas para la casa. Sí, señor. Cuídate. Bueno, tenemos una encuesta. Para el negocio, si pasan los dos, las dos, eh, fechas de repechaje para el negocio, para el brasilero. Son poquitos los equipos que han hecho eso. No, 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 no. No sé si usted recuerda. Yo recuerdo que me... Lo que paga la Comebol. Este año, este año la Copa Libertadores pagó, en segunda fase pagó 500 mil. En tercera fase pagó 600 mil. Y en fase de grupos pagó uno por parque. Pero esos 500 mil vos tenés que pagar tu viaje y tu hotel. Esos 500 mil. Es verdad, pero también tienes la taquilla de esos partidos. Es una por otra. De cara a taquilla. Tenemos una encuesta que va relacionada a eso. Ya escuché la opinión de Luis, la de Oscar, vamos a escuchar la de Felipe. Millonarios ya salvó el semestre con el título de Copa Colombia. Hasta el momento la gente vota sí, 53%, no, 47%. Luis dijo que no, con esto no se salva, que tienen que ir por la liga, por la estrella. Oscar piensa igual, señor Felipe, ¿salvó el semestre o no Millonarios con el título de Copa Colombia? O sea, si no gana la liga, para mí no es fracaso. Eso es lo primero que yo tengo que decir. No, no, pero fracaso no, pero... No, tú estás de fracaso, yo por eso estoy... Yo por eso esto... Gana el año, gana el año. Aquí el que habló de fracaso fuiste tú, Tobón. Sí, pero me equivoqué. Ah, bueno. Es una palabra muy fuerte, es que alguien me enseñó una vez que era una palabra muy fuerte y que el fracaso en el fútbol es algo muy fuerte. Me equivoqué. No, se equivocó la persona que te corrigió, porque es una palabra del diccionario que define no conseguir un objetivo. La obligación de Millonarios, la obligación de Millonarios es ganar la liga después de todo el proceso que ha hecho. Esa es la obligación de Millonarios. Entonces, ¿no ha salvado el semestre? Yo creo que sí y les voy a explicar por qué. Pablo, de los ocho equipos que están en este momento, yo creo que los ocho, el que tiene más obligación es Millonarios. Bueno, no, o sea, es que no, yo pienso que sí salvó el semestre y les voy a explicar por qué. Porque, y aquí viene mi opinión del partido que no le ha dado la que haya ligar con esto, todos le teníamos un pero a Millonarios, los que no ven el fútbol como el señor Juan Felipe Cadavid que es muy poca gente que lo ve de una forma muy especial decían, no, el proceso, no, ese es el camino, no, el cotizar los jugadores, pero ¿y dónde estaba el título? Y el título, y el título, y el título. Ese era el único pero porque nadie le podía cuestionar a Millonarios cómo jugaban, nadie le podía cuestionar a Millonarios los jugadores que había puesto en selección, nadie le podía cuestionar a Millonarios el lado corporativo, ya había salido de deudas, estaba generando ganancias, nadie podía cuestionar eso, la parte deportiva era el título, ya tiene un título, ya tiene un éxito, no fue fracaso, la participación en Copa Colombia, teniendo ese título a nosotros, nos dejo así, porque era el único pero que teníamos, yo siempre dije que si Millonarios ganaba un título, ya no lo iba a frenar nadie porque era lo único que le faltaba de ese equipo, yo creo que ya al quitarse ese piano de encima, el título que consiguió, no, pero es un título, ganar una liga, yo entiendo, exacto, yo entiendo, pero eran tres años de fracasos, eran nueve torneos de gameros, es una cuota inicial, es una cuota inicial, es un respiro, es un respiro, exacto, compró tiempo, compró tiempo, pero yo creo que es un colchón que le permite llegar al 2023, a la Copa Libertadores, sin sufrir, si no gana la liga, creo que es un colchón, también hay que entender, hay que entender que, pues Millonarios, pudo ganar el título, pero ahorita, también se le vienen problemas con ciertos jugadores que podía vender, que están en mal rendimiento, que tal vez no van a selección, estábamos hablando mucho, incluso el otro día de, no, los jugadores que Millonarios va a sacar, que va a vender, los que están en proceso de selección, Daniel Ruiz pasó de valer cinco millones de dólares, ha bajado, Gómez va por lo mismo, ha bajado mucho, a hoy, quizás, no tener ninguna oferta ahorita, Carlos Gómez le puede pasar lo mismo, Álvaro Montero, está quizás, para no llegar a la selección Colombia en la próxima convocatoria, el único que tal vez se mantiene es Andrés Ginás y Juan Pablo Vargas que va al Mundial y que es una baja muy sensible para las cuadrangulares, pero también viene dando refuerzos, Oscar Banegas no ha rendido, no, no, Lucho, sí, pero hay que tener en cuenta esta otra parte de Millonarios que hemos hablado maravillas de ellos, de el superproceso y van a sacar jugadores, pero si no lo recupera ahorita en cuadrangulares, también llega para el próximo año esa parte de que no es suficiente el título de Copa, porque si lo acompañamos con jugadores que vienen, jugadores que sacan, sanean finanzas, todo eso, pero si no logra hacer esa parte del proceso ahorita en diciembre, también es complicado decir que ya es suficiente todo el título. Luis, pero hay algo claro para seguir un poco la línea de Juan Felipe, es que el equipo, al menos en estos dos partidos, yo no había partido frente a Alianza, pero si lo ganó y si lo ganó 4-2 es porque tuvo que hacer algo bueno en la cancha, entonces, digamos que Millonarios venía una curva descendente que tocó fondo después de ese partido frente a Medellín y ya viene subiendo un poco, porque si ganó Alianza y ayer jugó de buena manera, ayer fue merecido, merecedor de la victoria, entonces yo creo que más que el título, lo que reconforta a Millonarios es que viene subiendo en su fútbol que estaba perdido. Obviamente, han bajado niveles individuales como el de Ruiz, el de Pereira, han bajado el de Vanegas, han bajado muchos, pero creo que ayer otros levantaron, Silva, Macalic se volvió a subir, Gómez se vio atrevido, entonces yo creo que más que el título es que llega en una curva ascendente para estos cuadrangulares, porque antes del partido frente a Alianza, si Millos entran los cuadrangulares no lo veíamos como favorito, pero ahora está retomando ese fútbol y creo que es lo más importante para Gamero y para el hincha de Millonarios. Sí, bueno, vamos a pasar ahora, dime, algo para cerrarlo. que se mantenga, el análisis es al corte de hoy y pues al corte de hoy los rendimientos son ahorita, si se mantiene, pues buenísimo y si logra llegar incluso a la final y no ser campeón, pues también tiene otros puntos fuertes, pero el análisis a hoy de ciertos jugadores que hacen parte de todo lo que viene, pues es complicado también en ese aspecto corporativo como hemos hablado. Bueno, ahora vamos al otro lado, una de las miniaturas tiene dos preguntas, ya revisamos la encuesta, una de las preguntas de la miniatura es ¿Comesaña cobarde? Entonces voy a empezar con el señor Oscar Tón, que ya sabemos tiene una posición particular con el señor Julio Comesaña, no le gusta. No, no, no. No, bueno, no estás de acuerdo con muchas cosas de Julio. Bueno, te hago la pregunta y te extiende, te hago la pregunta y acuerda y responde lo que quieras. ¿Comesaña o el Junior de Comesaña versión Comesaña este Comesaña 10 es un equipo cobarde? El de ayer, sí. No el de la campaña porque Comesaña cogió el equipo eliminado y lo clasificó. Entonces algo bueno hizo Julio Abelino Comesaña. Pero ayer, yo creo que ayer sí salió en una postura demasiado defensiva. Comesaña cuando está en el Medellín de lo cual jugaba de una manera y si tanto ponía un tercer volante de marca. y digamos que por momentos le funcionó, pero sin renunciar al ataque. Ayer prácticamente renunció al ataque. Ayer prácticamente le dijo a Millonarios venga, venga, atáqueme que yo no quiero atacar. Después del 1-0 por momentos intentaba contragolpear con C3, algo así en el ataque, pero creo que la postura fue muy defensiva, muy peligrosa, sobre todo por un equipo que sabe con la pelota como Millonarios. Yo no sé si Comesaña si vuelve a hacer la final hoy, plantea el mismo partido. Yo creo que él sabe en su interior que se equivocó. Entonces es cierto que las finales no se juegan sino que se ganan, pero yo creo que se defendió demasiado, Paolo, se defendió demasiado y eso el fútbol te cobra. Felipe, es Comesaña, el único de Comesaña es cobarde. Ayer sí y le costó bastante, ¿no? sobre todo en el aspecto que se metió muy atrás, jugó con un equipo dos flechas arriba como lo decía Tobón, en la parte de arriba pues trataba de buscar la velocidad de ese 3 sobre todo, pero no le salió absolutamente nada. Ayer se metió atrás y mira que los primeros 20 minutos, 25 minutos de Millonarios fueron sensacionales. Creo que Viera fue la figura del conjunto barranquillero, eso no, o sea, vencer a Viera ayer era difícil y ese segundo gol lo aplacó y cuando se acordó de que tenía Yesus, de que tenía Vaca en el banco, ya no había nada que hacer, la verdad, no había nada que hacer, era un equipo totalmente muerto. Ayer Comesaña perdió el partido. No, pues es que Paolo jugó casi con una línea de 6, Biafara es un lateral derecho, Biafara no es extremo, variables ofensivas no tenía en los primeros 70 minutos no tuvo, Cetre y Cariaco de a poquitos pero no se pudieron combinar, Cetre muy flojito en todo el partido y pues sin variables ofensivas es muy difícil, casi jugando con una línea de Inestor Rosa como lateral izquierdo por un lado, Biafara como lateral derecho y casi cuatro centrales, pues es muy difícil pedirle un equipo así que salga y sorprendió mucho que no hiciera un cambio en la mitad de tiempo. Comesaña es un técnico de la vieja usanza que no hacen cambios en la mitad de tiempo sino esperan esos 10 minuticos a ver cómo sale el equipo pero el equipo se vio muy mal muy mal el primer tiempo para que el técnico no lo tocara a la mitad de tiempo. a mí me sorprendió mucho que esperar hasta el segundo gol de Millonarios un poquito esperemos hasta que vayamos en desventaja para hacer algo no mover el equipo no meter a un jugador como De Vosa a la mitad de tiempo incluso como Esparragosa que le dan un poquito más de flexibilidad tanto hacia adelante como hacia atrás me sorprendió pero para mal el planteamiento de Comesaña hace rato yo comentaba me costaba ver una final con un planteamiento tan desde mi punto de vista tan malo de parte de un técnico no me acordaba bueno lo que yo pienso a ver porque Leo ayer había un montón de gente esperando lo que yo tenía que decir de Comesaña pues si hoy lo vamos a calificar de cobarde y lo dije ayer también es cobarde siempre ¿Dónde lloraste el partido Paolo? ¿Dónde lloraste el partido con Tano? No, no, no estaba acá es más en el gol de McAllister yo levanto la cabeza con la pelota allá adentro porque estaba preparando todo para hablemos del juego porque yo hago producción yo estaba ya a esa hora pensando más en trabajo que en el partido como tal ¿Hiciste el duelo trabajando pues? No, no yo no voy a negar yo no voy a negar soy hincha el junior quería que el junior ganara no, pero ustedes ustedes son gente ustedes son gente que trabaja en esto y sabe que hace rato uno supera esas cosas el hincha el hincha que no trabaja en esto lo vive distinto pienso yo pero no sé si soy solo yo o son ustedes también dicho eso dicho igual la gente no me va a creer nada Pablo está llorando me imagino no, no he mirado al chat dicho eso solo una lágrima cayó solo una lágrima me cayó dicho eso sí, lo que decía el calificativo que le pongan a Comesaña entonces se lo tienen que poner siempre porque así fue contra Jaguares así fue contra Bucaramanga ganó esos partidos así fue el arranque contra Unión Magdalena hasta que Viera se equivocó así fue siempre el equipo de Comesaña décimo, ¿no? porque hay otras versiones de Comesaña distintas al actual pero vení no, no pero a mí me sorprendió pasaron del calor al frío en menos de tres días sí, pero no no pasa por ahí también podemos hablar que la cancha era una porquería y no pasa por ahí porque la cancha está en malestar y no pasa por ahí no, no, no no, no Comesaña pasa porque primero salió con una línea de cinco que yo no entendí yo juraba que iba a ser cuatro, cuatro segundo porque si tienes a Viáfara yo no entiendo por qué Ortiz es el lateral derecho si tienes a Gordillo que ha jugado en la altura un montón de tiempo ¿por qué no es volante central? ¿por qué Inestrosa es interior? o sea hay cosas que yo no entendí por ningún lado del planteamiento de Comesaña yo hubiese puesto un sistema distinto y jugadores distintos ¿sí? yo sí sabía que Comesaña se iba a defender iba a parquear el bus iba a montar esa línea tan cerca del portero pensé que iba a ser de cuatro un cuatro, cuatro no un cinco, tres eso fue lo que me sorprendió y sí sabía que no iba a negar no iba a salir de ahí salvo un segundo gol de Millonarios también lo sabía que un gol de Millonarios no le iba a bastar para salir que necesitaba otro gol Millonarios un segundo gol que llegó cerca al minuto ochenta y ya no hubo tiempo para reaccionar y aún así Junior en esos doce minutos fue mejor equipo que en el resto del partido el único tiro al arco lo consiguió en ese lapso de tiempo consiguió más corners en ese lapso de tiempo todo lo mejor de Junior fue después del segundo gol de Millonarios lo que quiere decir que este equipo si puede jugar de una forma distinta Comesaña no lo va a hacer no lo va a hacer va a seguir siendo el mismo Comesaña pero si vas a ser el mismo Comesaña sigue siendo el Comesaña el cuatro, cuatro, uno, uno no te pongas a inventar sigue siendo el Comesaña que juega con los posiciones los jugadores en las posiciones que son no te pongas a poner Ortiz por la derecha no te pongas a poner Inestrosa por el medio porque si no pasan estas cosas el equipo se vio muy mal Millonarios fue muy superior Viera fue la gran figura porque para mí la gran figura de los veintipico que jugaron fue Viera y por él no fue mayor el tema los goles pero bueno pasando ahora dime me permite Paolo tengo que decir esto salió la gestión de los alcaldes de Colombia en el último año si señor ¿sabe cuál fue el mejor? ¿cuál fue el mejor? usted que sabe mucho del tema a ver ahí vi 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 el mejor fue el de Tunja Tunja Luis Alejandro Fúneme fue el mejor el mejor alcalde ranqueado fue el mejor de todos por el nombre sí claro vea la aceptación fue de cuánto casa del deporte salón de juegos y ludoteca sede administrativa remodelación del coliseo Lirdet urbanismo urbanismo táctico en escenarios deportivos en 40 barrios en Tunja ojo y allá no es el mismo presupuesto que en Medellín que en Bogotá que en Cali allá el presupuesto es más es más bajito pero se hacen cosas es lo que le pedimos a los políticos hagan hagan déjenle cosas a la gente al pueblo y felicitaciones para la gente de Tunja que está haciendo las cosas bien hechas señores sí señor y con eso nos queda una pregunta por desarrollar antes de meternos ya al final sobre lo que va a ser la liga la próxima fecha volviendo a Millonarios y combinando eso lo de la copa con lo de la liga señor Oscar Toón Millonarios vuelve a ser el máximo favorito a ganar la estrella puede ser puede ser el favorito de su grupo yo creo que sí yo creo que Junior pero cómo que puede ser o sea está tibio tibio para mí no hay un gran favorito para mí mire Pasto y Águilas fueron los más los equipos más regulares del campeonato y están con los dos de jerarquía que son Medellín y América América fue el equipo con menos goles en contra de los ocho Medellín es el equipo que más goles ha notado si no vamos para el otro lado Millos favorito por el proceso que viene mostrando Santa Fe fue el primero Pereira es de los equipos que mejor juega que mejor juega y Junior con Julio Balino sabe jugar finales yo creo que todos tienen pros y contra en esas finales y no hay un gran favorito no para mí no hay un gran favorito que hay Felipe para mí sí hay un gran favorito y ayer marcó el terreno se llama Millonarios yo creo que ese es el gran favorito viene con la camisa con aire viene en un pico bueno porque y si no gana el clásico y si no gana el clásico el domingo que Felipe ah bueno entonces no pues decime el número del baloto y voy y lo juego yo también no 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 esto es para usted ya Millonarios le grano Santa Fe Luis llame a no a Arias que no se presente que no juegue que no pierdan el tiempo no 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 aquí estamos hablando de favoritos de favoritos y que llega con con el pico arriba y yo que quieres que diga y el otro favorito en el otro grupo se llama América de Cali ahí se me hizo favoritos ojo que América hace rato yo sabía que usted me iba a salir con eso hace rato eliminados en Sudamericana Medellín le ganó allá y acá hace rato no le devuelve una pero me gusta que digas que América es el gran favorito me gusta que digas y en las finales cómo nos ha ido con Diego Gómez con Diego Gómez es muy difícil ganar solo con Diego Gómez 2008 se te olvidó el 2008 el 2001 me queman un proceso puede hablar Lucho le pueden dar permiso Lucho y el 2008 por eso Diego Gómez Luis por favor Diego Gómez fue el 2002 Felipe no 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 fue 2001 yo solo digo que Millonarios si queremos decir que tiene aire en la camiseta y todo por dos partidos que pues no es como pues contra Alianza y contra Junior pues que mágicamente reencontró pues un juego mágicamente se lo solucionaron todos los problemas que llevaba más de nueve de ocho partidos sin ganar mágicamente se solucionaron los problemas eso pero yo sí creo que Millonarios puede ser favorito no por Millonarios sino por los otros equipos venga Luis pero a usted a usted se le olvida por qué del tercero al trece todos tenían opción en la última fecha claro pero por eso digo Millonarios no es favorito por Millonarios sino por los otros equipos pero venga Luis un equipo que ganó ocho partidos de local dos aquí toca coger la curva la curva se coge claro pero Ení Pepe dos cosas primero América no puede empatar con ninguno en el grupo ¿cierto? no no puede porque con ninguno puede empatar pierde la posición y en el otro grupo esa ventaja deportiva la tiene Santa Fe entonces yo creo que por ahí también va el tema hay que tener en cuenta la ventaja deportiva no es punto invisible es ventaja deportiva pero yo no sé yo estoy con Oscar ahí que yo tampoco todo el nivel de todos es un poco tan bajo tan irregular que no se puede dar con favorito Santa Fe es un equipo Oscar lo dijo un poquito por las fortalezas de cada uno pero Santa Fe es un equipo que a pesar de que fue mejor local ganó todos los partidos por un gol máximo no ganó un partido local por más de dos goles ningún partido local fue tranquilamente ganamos sobradamente no todo lo ganó por un poco Pereira pues es un equipo que entró a la última fecha millonarios a pesar de que ganó dos partidos también está en curva la curva puede estar cambiando pero si lo miramos en un poquito los últimos diez partidos pues es el super millonarios junior a pesar de la llegada de Comezaña miremos los cinco partidos del junior de Comezaña no es que haya ganado holgadamente desplegando un gran juego por para mí los grandes favoritos de la liga están por el otro lado por lo menos el América y Medellín han tenido ciertas características del juego que las han logrado mantener el América como decía Oscar es la mejor defensa pero de lejos y si miramos más estadísticas es el mejor equipo en recuperaciones en intercepciones en duelos defensivos en todo en defensa por lo menos tiene una fortaleza en su juego pero le presta marcar claro pero por eso digo que tiene son equipos que por lo menos son regulares en un aspecto pero en este grupo en el de acá todos son irregulares en todos los aspectos entonces pues millonarios puede ser favoritos por esa victoria vamos a hablar de eso todos son irregulares en todos los grupos en los dos grupos todos son irregulares la verdad es que todos entraron todos entraron por eso digo yo que no hay un gran favorito exacto no hay un gran favorito porque me estoy pegando a lo que él está diciendo pero para bienvenido te acomodas tranquilo no 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 me he acomodado sigo pensando que el gran favorito es millonarios bueno y decilo y América decilo o ya estás a patrociar oye en el otro grupo es América yo no por qué voy a esconder puede haber entrado de 8 puede haber entrado de 13 pero América en final es otra cosa muy bien aquí están discutiendo si yo soy el más o el menos infantil en el chat Wolfi dice que soy el menos más o menos no tan infantil soy yo Oscar dice que yo soy el más infantil en fin gente vamos a responder sus preguntas dejen alguna y ahí miramos a ver hacemos un filtro Oscar Tobón Felipe Espinal juegan sus equipos el fin de semana entonces vamos con Oscar que tiene dos compromisos Medellín y Águilas disputan partidos para ti cómo es la situación de los equipos paisas cómo los ves de cara a sus compromisos bueno Medellín contrapaso el partido pasado jugó con equipo suplente ya obviamente vuelve toda la nómina titular regresa Pons que tiene cuatro amarillas me imagino que Espinal va a estar rezando para que saquen la quinta pero Diver Camino siempre le marca a la América regresa Arboleda regresa Reggie regresa Ricáurte regresa Vladimir Hernández regresa toda la nómina titular de Medellín en el partido pasado solamente jugaron Mosquera Cadavid Jordi Monroy y Camino o sea que viene un equipo más descansado bajaron cargas y Medellín está 10 puntos para el partido del sábado puede regresar Felipe Pardo que ya está recuperado y el único que está en departamento médico es Miguel Monsalve que podría estar el fin de semana frente a Águilas Miguel Monsalve es un crack y yo lo he dicho hace rato en uno o dos años va a estar al mismo nivel o más que Daniel Ruiz o más porque es un crack y es un juicioso mentalmente se la cree a veces es un crack pero Miguel Monsalve Oscar ¿qué sabemos de jugadores que puedan entrar o salir del Medellín a esta hora sé que están entrando los cuadrangulares pero hay movimientos también sobre todo porque el torneo acababa pronto y había conversaciones por lo mismo ya no va a acabar tan pronto acaba el 7 de diciembre bueno Medellín ya compró a Divercambindo está negociando también para que se quede Luciano Fons sé que lo quiere Millonarios pero Medellín lo va a retener negocian también para que se quede Méndez Javier Méndez para que se quede bueno ahí están negociando están negociando a Germán Gutiérrez lo quiere el Junior lo veo factible que se vaya se intentan renegociar con algunos jugadores todo va a depender también si Medellín va a Copa Libertadores o no y yo lo dije el fin de semana en la transmisión de hoy en el partido en Vigado Tolima interesa Juan Fernando Caicedo para el Medellín y también se espera que Jackson Martínez se entrene con el equipo van a ver si también se podría o no quedar él está en Portugal porque nació su bebé y en el tema de Águilas frente a América ojo Pipe Águilas no es fácil equipo complicadísimo jodido jodido juegan en altura tiene el punto invisible de Río Negro tiene la ventaja deportiva punto invisible no Pablo ventaja deportiva es el dicho popular pero bueno ventaja deportiva bueno y el 0.75 bonificación te acordás nos tocó en los 90 somos viejos y que Leónel no va a variar mucho ojo con el doble 5 de Águilas que es muy Kevin Castaño y Jesús Rivas dos jóvenes que juegan muy bien el tema de de Duarte por izquierda Pestaña y Quiñones los centrales con Terras el arquero por derecha a veces juega Mateo Puerta a veces Jormán Hurtado y ese Abuelo Oliveros que la verdad es la revelación para mí de una de las revelaciones del torneo sigue solo dos partidos nomás pasó por Santa Fe no le fue bien no lo vieron en Tigres lo vieron en Tigres y acá rendido Berrío Berrío John Frey al azar que está en un nivel buenísimo y Marquita Pérez que cuando se enciende marca en Águilas pero no sabemos nunca si es el nuevo o el viejo Marco Pérez o sea hay que esperar 10 minutos de partido para saber cuál versión es si ya tiene dos goles adentro o cinco errores pero mira aquí en Águilas el goleador es John Frey al azar y con un gol menos Marco Pérez pero lo de Marco Pérez lo de Marco Pérez contra Cortulo él no es goleador es un delante pero son solo cinco goles son solo cinco goles de Marco Pérez creo que son creo que son siete seis o siete para cerrar esa información ¿sigue Leónel en 2023? posiblemente sí es que Águilas también se juega en la reclasificación ir a la Copa Sudamericana sí señor no clasificó Bucaramanga no clasificó equidad son los dos que están equidad equidad entonces Águilas sumando puntos ir a la Copa Sudamericana también muy bien Felipe Espinal perdón Pipe Espinal América es el rival de ese Águilas ¿qué novedades podría presentar el cuadro Escarlata en relación al que sufrió porque la pasó mal contra Unión Magdalena en Santa Marta y también altas y bajas ¿qué puede tener el equipo? no novedades como tal creo que América no va a tener creo que América va a usar el mismo equipo que trabajó en Santa Marta que empató cero por cero y que también le dio frutos frente a Deportivo Pasto creo que va a ser el mismo equipo había una confusión ahí de tarjetas amarillas acabó de salir la resolución yo no sé si por ahí la pueden ver Oscar no sé cómo está el tema ahí pero acaba de salir la resolución pero ahí había una cosa con Sierra tiene dos amarillas la estuvimos revisando pero bueno América América tiene todo su plantel a disposición a la espera qué es lo que pase el día sábado frente a Águilas me parece que un empate en una cancha que es difícil que es dura le puede servir mucho el conjunto escarlata con miraja que tiene dos partidos en casa frente a Medellín y Deportivo Pasto iremos a para y después volverá la vuelta de las novedades en tema de renovaciones y demás creo que lo más importante es la vinculación de Vera en el conjunto rojo está el tema por hacérselo de Marlon está por hacérselo de Sierra está por hacérselo de Graterol yo creo que al final Graterol va a salir va a salir yo creo que es uno de los mejores arqueros de la liga si no el si no es fue la super figura en Santa Marta América está en los ocho por Graterol si no es Viera el Graterol para mí hoy pero 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 no más no más creo que han ido van a traer varios jugadores en el conjunto rojo y se va a reforzar bastante bien para para la próxima temporada Pipe América después le cuento después le cuento lo del lo del Deportivo Cali si porque el Deportivo Cali infortunadamente no está entre los ocho pero ya tendremos un programa especial de altas y bajas es juegan en Río Negro no Oscar Río Negro Río Negro Río Negro en Río Negro no porque pensé que pronto ese partido se podía llevar por tema de asistencia a un escenario más grande va a ser en Río Negro porque después juega a Medellín allá priman lo deportivo a lo económico y le voy a explicar cuando va a Medellín y Nacional ponen la boletería carísima carísima si quieren venir pagan y lo vimos la pasa la hincha a la América cien mil pesos la boleta de preferencia o sea que acá hay mucha hincha a la América quiere ir pague cien mil pesitos si quiere asistir y cincuenta mil oriental ¿a la América le serviría el empate Pipe? ¿o va a ganar? no yo creo que el empate sería un buen negocio para América empezando primera para que sea primera fecha empaten y que gane Medellín al Pasto muy bueno no 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 obviamente bueno no esto se va haciendo el camino paso a paso tranquilo ya Medellín Bacalic por la necesidad de América luego directo el doble nueve muy bueno pasamos pasamos de Medellín y América que nunca estuvieron fuera de los ocho en la última fecha hecho en Medellín llegó clasificado ah el Santa Fe que estuvo tres o cuatro minutos afuera señora acá lo sufrió yo lo tuve en el gol a gol con Juan Felipe Cadavid en esa transmisión ese equipo que ganó se toca o no se toca señor Luis Restrepo usted que piensa que va a ser pues parece parece que que está manteniendo por lo menos en defensa ya con Carlos Moreno de por 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 banda derecha Jonathan Herrera por banda izquierda que le sacó el puesto a a Aaron Mosquera y a Jason Perea y José Silva a pesar de que Castellanos ya está recuperado vamos a ver si lo mantiene lo más probable es que lo mantenga a pesar de que Castellanos ya llegó es decir pasó la gran la gran Camilo Vargas con Agustín Julio un día Agustín se lesionó Camilo llegó al arco no lo soltó más ahora Silva no le va a prestar el arco a Castellanos lo que entiendo incluso incluso lo que me están contando es que Santa Fe tiene muy cerca un arquero de la liga uruguaya un uruguayo eh eh que que no sé que Castellanos lo más probable es que no siga por el tema de las lesiones pues no 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 hay una una razón en especial por tema no sé sistema de lesiones o rendimiento también ha tenido un bajón de rendimiento el último año pero pero pues ese sería Santa Fe por ahí Harold Rivera que estuvo dos partidos por fuera pero volvió contra Once Caldas y se va a mantener Carlos Sánchez en la mitad de la cancha arriba Wilson Morelo enamorado eh Wilson Morelo y enamorado eh y Pedro pero ahí le tengo la anotación los las dos veces que improvisó un poquito Arias y movió patio el tablero fue en los dos partidos contra Millonarios la primera vez que le dio titularidad arriba fue en ese primer partido contra Millonarios y en el segundo partido contra Millonarios le dio titularidad sorprendió muchos con la titularidad de Barbosa entonces vamos a ver si vuelve a pasar algo así y por Millonarios si no estoy mal es el último partido de Juan Pablo Vargas antes de irse a la selección se tiene que unir a la selección el lunes 7 de noviembre no sé si alcanza si juega el 6 y será interesante ver si mantiene pues a Cataño que fue la gran figura del partido ayer porque Pereira ya puede volver a jugar eh si lo mantiene claro esa es la duda si el puesto de flotar ahí arriba detrás del 9 va a ser otra vez de McAllister u otra vez de Cataño y McAllister va a jugar generando fútbol desde atrás esa es la duda la gran duda de Millonarios esa es la gran duda y pues Juan Pablo Vargas viaja el lunes entonces yo creo que alcanza a jugar el domingo su último partido del año con Millonarios ¿por qué Carlos Sánchez ya no es el capitán de Santa Fe? es el la primera vez que le quitaron la capitanía pues que pudo tenerla en el semestre fue en este último partido se la dieron a Morelo y se la quitaron a Carlos Sánchez no 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 tengo la razón pero pues sorprendió sorprendió ese cambio de capitán el capitán es más importante fuera de la cancha que dentro de la cancha totalmente cierto firma el empate señor Luis Restrepo contra Millonarios a pesar de que es en el Campín claro que va a ser azul el estadio ese día ¿quién es? ¿quién es el local? Millonarios Millonarios hay que ganar estoy de acuerdo un clásico eso hay que ganar eso hay que ganar un clásico claro pero pero este es un clásico en cuadrangulares donde toca analizarlo un poquito más allá de un clásico no es solo un clásico como un partido de liga pero este punto es mucho más valioso que un punto de liga a ellos tiene que ganar pero vos decís el empate en Río Negro entonces decidite pues pero es que a él le están preguntando como hincha Santa Fe no no decidite entonces criticas a otro pero yo como hincha yo prefiero empatar esto y llegar a la final después no claro porque el último partido es con Millonarios pero rojo el estadio ganar un clásico y no llegar a la final o puede ser que puede ser que no haya que ganar uno rojo bueno no no o sea la pregunta era para el señor Espina aquí pasó aquí pasó en el 96 aquí pasó en el 96 la taquilla era roja y el campeón fue de Cali con el estadio verde en el 2004 la taquilla fue de Nacional en el 2004 la taquilla fue de Nacional y Millonarios fue el campeón y en el gol de Henry Rojas el estadio rojo no 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 pero el estadio estaba verde yo hablo yo hablo del entorno yo hablo del entorno yo hablo del entorno pero señor Oscar Tobón a usted no le hago la pregunta es obvio que Medellín tiene la obligación en casa de ganar el señor Felipe Espina y tiene debe y tiene que ganar el sábado si tiene que ser un partido muy distinto al de la última fecha el estadio obligado Medellín si tiene el estadio obligado el americano el señor Felipe Espina dijo que el empate le servía al señor Luis Estepo dijo que Santa Fe le sirve el empate contra Millonarios estadio azul en el campín y yo creo que Junior en la situación que viene hermano lo que pueda acoger porque es que es más dudas que certezas las que tiene el equipo barranquillero que tiene que viajar a Pereira el once ahora mismo es un misterio no, 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 espérate sabemos que va a jugarse hacia Viera y no sé ¿tú escuchaste lo mismo Tobón? que lo que pueda acoger ante Pereira en Barranquilla en Barranquilla no, en Pereira en Pereira señor en Pereira en Pereira en Pereira no, en Barranquilla tiene que ganar todo el Junior así sea el Real Madrid si son cuadrangulares Junior tiene que salir a ganar en Barranquilla es que yo creo que todos hacen todos hacen las mismas cuentas y Luis que manejaba mejor los números de nueve puntos en casa ¿no Luis? yo no sé a quién le leí números que se puede clasificar con once puntos ganar los tres de local y dos empates por fuera puede ser muchos equipos lo han hecho se ha clasificado lo que pasa es lo más probable el Junior tiene un plus en ese grupo y son los clásicos para mí ¿se quitan puntos? claro ya entendí dos empates dos empates en los dos clásicos y sabes cómo quedaste claro, claro que es mejor que cada uno gane un partido son puntos para ellos y si cada uno gana un partido son tres total, total bueno en cuanto al equipo pero Pereira no es fácil Pereira es un equipo muy grande y está en una curva de rendimiento hacia arriba muy brava porque Pereira precisamente fue el último equipo que enfrentó Juan Cruz Real pero era un Pereira muy distinto fue en el Metropolitano quedó 0-0 ese día Viera fue salvador si mal no recuerdo tapó un penalti pero tuviste la última versión del Pereira la que le hizo tres al Bucaramanga ¿qué viste de ese Pereira? y además muy bien cómo jugó Brian León y Leonardo Castro encontró con esos dos se combinan muy bien son dos nueves que tocan muy bien y juegan muy bien igual que el número 7 Leider Berrios un equipo bien interesante sobre todo en ataque con jugadores muy interesantes yo si fuera Alejandro yo les digo muchachos hay mucho que ganar y poco que perder juguemos fútbol yo les digo ese equipo está groggy ese equipo tiene la cabeza llena de dudas ahora mismo no saben dónde están si le podemos ganar es ahora ese es el mensaje Junior está lleno de dudas tantas dudas que yo sé que Viera va a ser el portero y poco más si van a ser Rosero y Ortiz no sé si Rosero va a jugar y que Comenzaña va a ser el técnico no sé si va a jugar Biafara o Pacheco ¿te acordás que la semana pasada te mandó a investigar? no no pero a ver acaban de perder acaban de perder una final acaban de perder una final fue un golpe duro llegaron sobre el mediodía la ciudad de Barranquilla el equipo está haciendo recuperación que la nómina que yo dije que podría jugar en pasto acerté a los once ah vio si si es verdad ahí está ahí está el programa entonces yo lo que voy a hacer es que me informe bien de las altas y bajas del Junior porque si no les puedo dar un once si no le puedo dar un once a la gente al menos darle la situación de los jugadores que podrían abandonar el equipo Jefferson Martínez Dime Luis no 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 al final algo del Pereira pero al final después después te cuento Jefferson Martínez no seguiría en Junior Junior desde que se fue chunga están en eso de renovar portero a cada rato porque es que solo juega uno hubiera Fernando Uribe está lesionado el señor Comezaña fue claro no lo va a utilizar el resto del semestre se dice en el interior del equipo que la familia Charo los dueños no quieren utilizar jugadores que puedan lesionarse porque tendrían que renovarles el contrato entonces para evitar esto Fernando Uribe no sería utilizado en el resto del campeonato Carmelo Valencia que ya tiene 38 años es un jugador que tampoco seguiría en la plantilla de hecho intentaron cerrar el contrato de él a mitad de año no se pudo Carmelo quiso terminar hasta diciembre ya no seguiría para 2023 Jesús Cabrera un hombre Felipe lo conoces a Jesús no sé si tú qué piensas falta de oportunidades falta de nivel qué crees que le pasa a Jesús falta falta de él lo lleva aquí en Juan Cruz sí señor sí no falta de oportunidades Jesús es un muy buen jugador sabes a mí me parece que Jesús tiene condiciones Jesús te hace por ejemplo en la era de Guimaraes te hacía primera línea te hacía segunda línea te tapaba un hueco Jesús Todero y era un jugador buen ser humano no seguiría Fabián Zambuesa en duda la continuidad señor Luis Restrepo Zambuesa en Santa Fe Superman y acá Clark Kent pues y además creo que lo que me contaron es que en Santa Fe lo están preguntando para que vuelva acá sí señor ok acá salió acá salió después de una final muy floja pero entonces Zambuesa es Zambuesa es Santa Fe Junior Santa Fe Junior otra vez Santa Fe ping pong eso puede ser pero pero pues sí acá en Santa Fe jugó bien pero muy mal esa final contra la América de Cali Felipe se acordará y John Pajoy que no tuvo oportunidades en la era Juan Cruz que como Zambuesa ya trató de recuperarlo la verdad es que no está en su mejor nivel también está en duda su continuidad Luis quiero decirme algo de Pereira sí sí que otra otra cosita destacada el Pereira es el mejor visitante fue el mejor visitante del todos contra todos entonces ojo con eso y consiguió dos resultados históricos al América de Cali no le ganaba en 2009 y al Bucaramanga no le ganaba en Bucaramanga desde el 2007 o sea Alejandro Restrepo está haciendo algo muy muy interesante con ese equipo desafiando todo lo que se le ponga por delante y es un técnico Alejandro Restrepo muy 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 interesante les voy a dar un minuto por favor no se extienda para hablar de los equipos que ya no están y cerramos señor Oscar Cobón Atlético Nacional alguna noticia que quiera dar aquí ay a Nacional como a todos los equipos lo está perjudicando mucho el tema del dólar es que el dólar sube sube y sube y esto obviamente no deja que primero que pueda cuadrar con Olivera por ejemplo que necesita renovarlo pero Olivera quiere renovación en dólares y se hace muy difícil porque es que el dólar no para de subir un ejemplo lo cuadraron en 3.500 cuando estaba el dólar ahora está 5.100 entonces se hace muy caro el tema de los delanteros que quiere Nacional todos piden dólares entonces se está complicando todo el tema Paolo por el dólar el dólar tiene bloqueado transferencias para Atlético Nacional no tanto bloqueado sino que complica malas cosas complica malas cosas pero Nacional busca zaguero central aparte de renovar a Olivera busca lateral izquierdo busca extremo y busca un número 9 de Atlético Nacional muy bien Felipe Espenal Deportivo Cali que tiene ya que está preguntando que busca Deportivo Cali ayer hubo una reunión del presidente Luis Fernando Mena con Jorge Luis Pinto con el resto de cuerpo directivo del conjunto de Arriblanco sabe que está haciendo todo un Deportivo Cali con el tema del dólar va a a estandarizarlo por ejemplo hoy está a 5.000 ¿no? 5.100 sí bueno 5.100 quien contraten a hoy esa será la cifra estipulado en el contrato que se le pagará a 5.100 o sea si mañana sube a 5.300 un ejemplo se le seguirá pagando a 5.100 y no bajará y se manejará esa cifra esa es esa es una idea que tiene el cuerpo técnico están buscando arquero están buscando arqueo lo pidió arquero y delantero de categoría el arquero lo quiere extranjero pero este es pedido expreso de Jorge Luis Pinto sí Jorge Luis Pinto lo quiere extranjero está buscando central un lateral izquierdo sobre todo volante mixto volante de creación y pues el delantero y el y el arquero que ya les dije ¿sabes quién ofrecieron al Cali? te voy a dar una noticia porque es que es una cosa que interesa otra cosa que ofrezcan pero ofrecieron Álvaro Villete ¿te acuerdas de Álvaro Villete? no no que tapó tapó en Patriota ah ya 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 sé quién es sí ya sé quién es ah ya lo ofrecieron pero por ese lado no es por ese lado no es porque lo quiere ofrecieron sí 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 una cosa es ofrecieron y otra cosa es querer él es extranjero él es extranjero yo tengo yo tengo a Mariano Vázquez a Mariano Vázquez buen jugador buen jugador por ejemplo Bustamante y y y Amaya que volvieron de Jaguares van a seguir o todavía no se han definido esos esos temas de no quieren que él quiere que vuelva Tello el lateral Juan Tello el lateral pero no ellos tienen que retornar todos y él mirarlos él tiene que ir a Qatar él tiene un compromiso o sea hablo de Jorge Luis Pinto compromiso eh para ser comentarista en una de las cadenas pero él al regresar a Qatar ya se pondrá al lado de del Deportivo Cali y comenzará con toda la pretemporada para para mirar estos pelados a ver cuál se presta cuál no cuál se queda que ah y lo otro es que él quiere escribir sí o sí 28 jugadores ok señor Luis Restrepo usted es cercano le voy a preguntar por Fortaleza que tiene una oportunidad única de vengarse de llaneros de lo que sucedió el año pasado ese partido raro contra Unión Magdalena por decirlo de alguna forma si gana tiene una posibilidad de clasificar siempre y cuando el Barranquilla le haga el favor contra Chico si exacto Fortaleza porque tiene la ventaja deportiva Fortaleza si ya ganar empatan puntos con Chico se metería ahí y Fortaleza también tiene la posibilidad de pelear después porque es de los equipos que más puntos ha hecho no tengo la tabla fresquita de reclasificación de la B porque como es el nuevo formato de los dos campeones creo que todavía tiene la posibilidad no estoy seguro cómo está la tabla de reclasificación en la B pero es probable porque terminó primero este torneo y si no estoy mal segundo el pasado entonces pues la victoria para Fortaleza así no gane así no gane así no pase a la final estoy seguro que sería importante para temas de reclasificación si la B que para quien no lo sabe dígame Llaneros nada con el empate se puede meter Llaneros pues necesita ganarle acá y que Chico no gane también para meterse a la final y pues un Llaneros que ha llenado cuadrangulares 18 mil personas ha metido en el estadio todos los partidos de cuadrangulares así es para quien es interesante ahí también está la B para quien no lo sabe Llaneros y Boyacá Chico tienen los mismos puntos son los equipos con la primera opción para ascender Fortaleza también tiene esa posibilidad igual Fortaleza hasta donde tengo entendido en la mentalidad de los jugadores hablé con dos esta es el hacerle el daño a Llaneros porque Llaneros es aquel equipo que recibió los dos goles sobre el final de Unión Magdalena que permitió el ascenso Pablo ahí me encanta ahí me encanta la segunda división si no que eliminaron a Leones y me pegué una desilusionada bueno en el otro grupo Huila y Quindío así que por lo menos en el grupo B si uno de esos asciende vamos a tener un equipo tradicional Quindío cuando jugó de regreso el deporte es Quindío no jugó por la mañana si no estoy mal jugó el 3 es decir el día de hoy y perdió 3-2 ante Real Santander así que el grupo queda con Huila 11 puntos y Quindío tiene 9 puntos esa es la situación y el Huila va empatando si el Huila llega si el Huila llega a ganar ahorita si no estoy mal queda adentro porque el Huila tiene el punto invisible bueno entonces si si Huila llega a ganar no 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 venga 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 Quindío acabó de jugar 3-2 sí lo dijimos lo dijimos claro lo acabamos de decir una vergüenza eso pero si el Huila llegase a ganar el partido que va empatando 0-0 en el entretiempo contra Tigres Huila hoy es el equipo que está disfrutando la final del ascenso si no llegase a ganar igual tiene una posibilidad empatando contra Quindío sería duelo directo Quindío obligado a ganar para jugar la final al Huila le serviría el empate ese partido sería en el centenario de Armenia aunque el ascenso del Chico podría ser interesante por lo que contaba Oscar de la inversión de la alcaldía de Tunja que perdieron un equipo en primera con Patriotas entonces sería bueno para Tunja tener un equipo en primera el que más el que más está apoyando en Di Mayor por el tema del Pereira es Guzmán una vergüenza Guzmán quédate por allá abajo en la B tu equipo no aporta nada en la A de verdad no aporta nada bueno y con eso vamos a cerrar muchísimas gracias a todas las personas más de 2.500 2.600 la encuesta quedó así suscríbete Millonarios ya salvó el semestre con el título de Copa Colombia no ganó al final 51% si 49% muy muy reñido parecito parecito señor Oscar todo muchas gracias desde la ciudad de Medellín lo tendremos acá el lunes con lo que deje Medellín Pasto Medellín obligado a ganar señor Felipe Espinal muchas gracias en la ciudad de Cali el lunes también nos acompaña con lo que deje Aguilar Doradas América el lunes el festivo vamos a ver cómo hacemos señor Luis Restrepo yo creo que se ganó la titularidad no vamos a más alemán saludos a Carlos Alemán por la oportunidad a Carlos Alemán por la oportunidad a Lucho a Lucho lo conocíamos muy muy bien todos si no quieren empezar a Alemán también no es que tenga mucha dificultad ya vamos a gustar ya vamos a gustar mi hijo y no estaba yo pensando poner un cono en cámara estaba pensando poner un cono en cámara y listo la verdad soy Paolo Arenas muchísimas gracias los comentarios de Juan Felipe cada vez lo pueden ver en los 25 primeros minutos de este video y no nos pudo acompañar tiene compromisos personales esto es hablemos del juego muchísimas pero muchísimas gracias